¡Happy Lo Feel! Tú me tienes harto con los celos Tú me tienes harto con los celos Y eso a mí no me conviene Yo voy a tener que moverlo más Si me tiro una fan club Me dice Y esa perra que te está escribiendo Esa no es la actitud Desde que tú llegaste en mayo Te diluto Eres tan tóxica Y discutes por comentarios de YouTube Mira, yo no te pienso aguantar Ni hasta tus discusiones Ni a tus 20 notas por el celular ¿Me entiendes? Lo que yo llevo contigo es amor fatal ¿Qué tal que la gente creen Que uno está bien y uno está mal? Ahora yo paro escribiendo Y fumando hate No te doy break Si tú me pones un listing Te pongo un ok Voy pan del peluquero Pa' que me haga un fake Estoy trabajando Y no acepto llamada Y ya tú llevas seis Tú sí estás a burlar Son gente del proyecto Que voy a capear Es quien que está llamando Pa' que vaya a grabar Y tú vivías arando Llevándote de gentitud, mamá Tú sí estás a burlar Son gente del proyecto Que voy a capear Es quien que está llamando Pa' que vaya a grabar Y tú vivías arando Llevándote de gentitud, mamá Tú me tienes harto con los celos 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 Y eso a mí no me conviene Yo voy a tener que moverlo Tú me estás helando con toda tu amiguita Con la menorcita del barrio Y yo soy artista Tienes que entender que canto Y que tengo panita Que comparten mis canciones Por los mini bellavitas Tú te quillas Y la tía me visita Te quillas Y ya me llama Y digo, vamos ahorita Te quillas Y me ven la pelita Y pinta bonita O cuando García me llama Que vamos a romper la pinta Muchachita Quédate en tu casa tranquilita Me recuerda cosas del pasado Tú estando chamaquita Tú eres demasiado simpática Eres demasiado bella Pero si te doy un trago Me parte con la botella bla Tú sí estás a burlar Son gente del proyecto Que voy a capear Es quien que está llamando Pa' que vaya a grabar Y tú vivías arando Llevándote de gente y tu mamá Tú sí estás a burlar Son gente del proyecto Que voy a capear Es quien que está llamando Pa' que vaya a grabar Y tú vivías arando Llevándote de gente y tu mamá Tú me tienes harto con los celos 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 Y eso a mí no me conviene Yo voy a tener que moverlo Más Tú me tienes harto con los celos 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 Y eso a mí no me conviene Yo voy a tener que moverlo Más Mira jodón ¿A dónde tú estás? Tengo con Rudy Haciendo un video, bro, muchachas No me digas que te haciendo un video Si ahora Tú me tienes harto con la misma con todos, ¿roite? Estoy trabajando que tú quieres Te voy de tu casa, buen perro Tú vas a seguir celando Si yo te celo porque yo te amo Pero si tú vas a amar a tu luz Tú más o menos Tú me entiendes Tú me entendieras ¿Qué fue? Que tú sabes que uno ¿Qué es lo que? Quédate ahí en la casa Quédate ahí en la casa No me cierre No me cierre No me cierre Oh, me cerró Pues tú estás a ti mbanda Bueno, eso es justo No me cierre Gracias.